Muchísimo calor han llevado al servicio meteorológico porque son sostenidas, las temperaturas no bajan durante la noche tampoco. El alerta amarillo para tener en cuenta los cuidados para evitar el golpe de calor. Y uno por ahí no tiene en cuenta lo que es justamente este golpe de calor, que es muy peligroso para la salud. ¿Quieres saber algunos consejos para evitarlo o qué hacer en caso de tenerlo? Mira. El golpe de calor es, hemos perdido la posibilidad de perder calor nosotros o de regular la temperatura con respecto al ambiente. Empiezan a suceder cuando la temperatura ambiente, que es lo que llamamos la sensación térmica, supera más o menos los 40 grados, que es cuando ya los meteorólogos empiezan a decir hay alerta amarilla, alerta naranja, ahí significa que ya estamos en riesgo. Si esto se mantiene, estas condiciones se mantienen, en un determinado momento ya perdemos esa capacidad. Entonces nuestra piel se seca, esto es uno de los síntomas. Y aparece fiebre. La fiebre no como un mecanismo de defensa, como cuando tenemos una gripe, cuando tenemos una neumonía o una angina, sino que ya es perjudicial. Ya no estamos. Entonces esos son los dos síntomas de alarma. Empezamos a sentir mucho sueño, estado de confusión y podemos llegar al coma. Es decir, podemos llegar a la pérdida de conocimiento como un extremo de esta pérdida o de que no podemos regular la temperatura. Si nos encontramos con un cuadro así, además de regratar, ¿tenemos que tomar otras medidas más urgentes? Hay que desvestir lo más posible a la persona, rociarla con un rociador común, con agua y colocarla abajo al aire del ventilador o en la sombra. Pero esto es importante rociar para que pueda recuperar este mecanismo. Ya vamos viendo que cuando a mí me tienen que reponer, me tienen que reponer agua, agua mineral o cualquier tipo de agua, con gas, sin gas, pero tienen que ser con sales. O comer cosas saladas o hay estas bebidas que tienen minerales y que tienen sal. Así que esto es muy importante para la rehidratación, aportar salta. Los grupos son, como siempre, los dos extremos de la vida. Recuerde que lo importante es sacar el calor del cuerpo, hacer que el calor del cuerpo salga, la hidratación y la evaporación. Bueno, se vienen temperaturas altísimas para este fin de semana. Nadia. Así es Alejandro, efectivamente, el Servicio Meteorológico Nacional nos está avisando que en Neuquén, Río Negro, centro y norte del país, las temperaturas mínimas van a estar próximas hasta los 29 grados, pueden llegar a alcanzar las máximas hasta 42 y esto va a durar hasta el martes inclusive, de modo que hay que cuidarse de esta situación. Gracias.